a ver otra vez esos aplausos échale más ganas bueno para esto quiero preguntarles ¿les gusta la magia? ¿no se escucha? ¿les gusta la magia? ¿quieren ver magia? pues traigan un mago yo soy comediante no es cierto, no es cierto bueno pero para hacer magia necesito que pase primero mi edekan un aplauso a mi edekan 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 a mi edekan esos aplausos chiflido de los hombres siempre me mandan edekanes guapas hermosas pero hoy no se que paso pasate de ser dame un aplauso a mi edekan esos aplausos para esto mi edekan me va a pasar el truco mágico esos aplausos un aplauso a Shakira Guadalupe ¿alguien sabe cómo se llama esto? una bolsa una bolsa una bolsa ¿alguien más? bueno para los que no saben esto se llama machicole ¿cómo se llama? machicole yo voy a hacer un truco de magia para esto edekan detenme el micrófono es un aplauso a mi edekan edekan pásame un globo a ver ¿qué color es? rojo rojo en inglés red vamos a meterlo pero antes que nada y mostrarles que la bolsa no tiene nada está totalmente vacía totalmente vacía para eso para que no desconfíen de mí les voy a mostrar que no tiene nada nada de nada señora dígame si alcanza a ver algo ¿se alcanza a ver algo señora? ¿cómo no? una carita de ángel bueno es mi show ¡sálvale! vamos a desaparecer el globo para esto lo voy a meter muy profundo muy profundo ¡ay! ya lo desaparecí esos aplausos edekan pásame el otro globo es el color azul en inglés ¿cómo se dice? se dice blue y lo vamos y lo vamos a desaparecer pero lo voy a meter profundo profundo ¡pásame el otro globo! este es color verde en inglés se dice green y lo vamos a meter y lo vamos a desaparecer profundamente ahora sí señor camarógrafo dígame si puede ver algo ¿se ve algo? nada ahí está ¡no desaparecí! ¡esos aplausos! ¿qué? ¿cuál bolsa? ¿en esta? no traigo nada no me metí nada señor que no me los ajá aquí están aquí están aquí están aquí están ok lo voy a hacer más difícil los voy a hacer